¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video de JoJo's Bizarre Adventure y vamos a jugar el día de hoy. La vez pasada jugamos con Kira, quedamos en tercer lugar. Está chido, pero no estuvo tan bueno. El día de hoy vamos a jugar con... ¿Qué me habían dicho que querían? Déjame ver. Rohan. Vamos a jugar con... ¿Quién será bueno? No sé ni quién hay que escoger. Vamos a jugar con Giorno Giovanna. Sí. Sí, vamos a jugar con Giorno Giovanna. Aunque la neta no sé jugarlo. No sé qué poder se activa cuando activas el Golden Experience, pero vamos a ver qué tal. Venga, pues hay que ver cómo nos vamos a poner en la madre con esto. Y no me acuerdo ni contra quién voy, eh. A ver. Vamos a ponernos aquí. A ver dónde los toca. Ya no me acordé a quién escogí. Ya hasta se me olvidó. Ok, ah, Giorno Giovanna. Ok, venga. Uy, a ver qué tal, porque la neta no sé jugar con Giorno Giovanna. Vámonos. ¿Cuáles son tus ataques, Giorno? Ok, no puedes hacer nada más que el Golden Experience. Ok, ahí hay alguien. Ok, venga. ¿Quién será? Vamos a matar a uno. Vamos siguiéndolo. Aquí andas. Oh, es Giorno. Venga. Oh, no mames. ¿Neta? ¿Te cae de madres? ¿Quién es Dio? Sí, ese es Dio. Ok, ya tenemos el primer Golden Experience. No ve a nadie más. Tarjetita rica. Nada. Ok, aquí hay alguien. Vamos detrás. Ah, es. ¿Quién es? Hold Horse. Ok, ahí hay otros dos. Allá los vi. Es Dio y Naranja. Ok, ya tengo dos Golden Experience. Pero la verdad, como les dije anteriormente, no sé qué es lo que hacen los Golden. Wow. Oh, mames. Esta madre. Me mató. Verga, ni pedo. Pues nada, vamos a echarle otra vez más. Una vez más. Con Giorno. Venga, vamos a echarle una vez más con Golden Experience. Con Giorno y Giovanna. Porque la neta no es usarlo. A ver si podemos hacer algo en esta ocasión. Verga, me atón. Estoy, estoy, estoy muy piedra, eh. Los dedos los traigo muy duros. Venga, pues, vamos a jugar otra vez con Giorno y Giovanna. A ver en qué lugar quedamos. Venga. Hay que buscar. La neta, sí me estoy viendo en los últimos juegos bien, bien, pendejazo. Me están matando bien, güey. Miren, ahí hay uno. No hay que ir a buscarlo. Voy detrás de él. ¿Dónde estás, cabrón? Ya deja de correr, ¿no? Ah. Ok. ¿Ves? Estaba apuntando con su stand. Imagino que lo estaba moviendo. Entonces, te moriste. Dio Brando, casi te vas. Y no te fuiste. Oh. Naranja. Wow. Ok, tenemos el primer Golden Experience. Ok, vamos a ver el segundo. ¿Dónde están los demás? Ok, vientos. A ver, ¿qué hace su habilidad? Ay, pendejo, ya puse el Requiem. No entiendo qué hace el Requiem, la neta. Güey, qué pinche tarado. Güey. Lo activé a lo, güey. Ni siquiera ataqué ni nada. A la verga. Pendejo. A ver si no me matan por esta pendejada. Ok, hay alguien aquí afuera. Uy, apenitas. Casi se me va. Hay que agarrar. No sé si vieron ahí una, este... Una tarjetita. Una tarjetita. Ah, ok. No sé si está leer. Esta. Tenemos que ubicar dónde están todos. Hoy ya tengo otro Golden Experience. Bien, 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 bien. Pero, ¿dónde están? No veo a nadie. No mames. Ahora vamos a subirnos en el árbol. No veo a nadie. Ok, eso. Básicamente, con este árbol te puedes subir a los techos. Lo cual sí te hace un paro. La neta. Oh. Hay que empezar a usar las tácticas. Las tácticas chulas. Ok. Estos techos son buenos. Porque literalmente aquí nadie te puede agarrar. O, por ejemplo, ese de... Oh, miren, ahí hay un papelito azul. O, por ejemplo, ese de acá. También está chido. Vean. Ahora, déjeme ver si me puedo volver a subir acá. Ah, ok. No, pero aquí sí. Ok, ok. Ya quedan cinco. Ya mataron a varios. Yo tengo nada más un Requiem. Necesito ver cómo usarlos sabiamente. No veo a nadie. A ver, por allá hay alguien. Si ya no se ve ningún movimiento, quiere decir que ya se están escondiendo. Ok, miren. Ahí hay alguien. Vamos a ver si lo matamos. Pero es que no sé cómo que haga el Golden Experience, la neta. Ok, el círculo se va a estar haciendo pequeño. Vamos a matar a este güey. Oh, Diego Brando. Ay, apenitas. Y este ya se había matado a varios, eh. Ah, miren, ahí está otra. Que venga, vamos a agarrarla. A ver si me ayudan algo. Venga, 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 venga. Quedamos tres. ¿Dónde están los demás? Por aquí hay alguien más. Lo que pasa es que no sé. Ese güey se va a morir allá. Ah, miren, aquí se va. Vamos a activar el Golden Experience. Ok, venga, no sé qué haga. Ah, quedamos dos. Nada más queda Dio. Brando y yo, la verga. Esto es... Apenitas. Ah, pues nada, chavos. Ganamos. Estuvo más fácil. Pero aún así, no entiendo bien qué es lo que haga el Golden Experience. La neta, no lo entiendo. Este, pues nada. Vamos a dejarlo hasta el día de hoy. Aquí. Y, este, pues nada. Suscríbanse al canal si les gusta. Ya saben, dejen su comentario. A con quién les gustaría que jugara la siguiente vez. Y nos vemos para la próxima. Bye. Aquí está, arriba del árbol. Para el thumbnail, aquí. Ahí está. Nada, pues nada. Ahora sí, nos vemos para la próxima. Y bye. 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 Bye.